Muy buenos días, mis queridos estudiantes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas cuidándose junto a sus familias. Hoy día vamos a hacer la cápsula número 5, en donde trabajaremos calentamiento, desarrollo y vuelta a la cama. Ah, y no se olviden del desafío que tenemos semana a semana. ¿Qué es la cápsula número 5? El objetivo que trabajaremos hoy es el objetivo número 6, en donde realizaremos actividades físicas desarrollando la condición física a través de distintos ejercicios. Recuerden que cada clase nosotros tenemos un desafío y son las tablas de multiplicar. Por ende, la tabla que trabajaremos hoy será la tabla del número 7. Y comenzamos con el calentamiento muscular. Salto a pies junto. Music, please. Me ida y me devuelvo de espalda con mis mismos pies juntos. Music, please. Ahora, voy, salto en un pie. Llego en mi bábar y me devuelvo en el mismo pie. Ahora, cambio de pies. Tengo mucho lado de las piernas. Y voy a un lado y me devuelvo a la otra. Muy bien. Ahora, vamos a recordar cuando éramos más pequeños y vamos a hacer gateo. ¡Ahora, tengo! Voy con las manos. Hacia un lado. Y luego, y luego. Apoyo a las manos. Bien en el suelo y el otro arriba. Este ejercicio es una parte de mano en la lateral. Conectiva. Y luego, y luego. ¡Muy bien! Una vez que me llego, cambio de pierna, la pierna equidad, arriba, ahora para abajo. Eso es. Muy bien. ¡Ey! 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 Mano, salto a pie, peón, voy de un lado hacia el otro. Y mano, salto a pie, peón. ¡Ey! Y ahora, haremos el salto de la manita. Lazo arriba, apoyo abajo. Arriba, abajo. Piernas separadas. y flexiona mi pierna eso es y que mi pan se caiga y un momento bueno chicos y al finalizar cada actividad vamos a tomar las pulsaciones con mi dedo índice anular van a colocar debajo de su mentón en el cuello y van a contar por 6 segundos sus pulsaciones una vez que finalicen le agregan un cero y lo pueden anotar en un cuaderno bueno niños y niñas vamos con los materiales van a utilizar un cono confort yo en mi caso voy a utilizar una lenteja o ustedes pueden utilizar también una botella vacía la idea es que la utilicemos como un obstáculo también un calcetín hacen una pelotita con un calcetín y por último una escoba en todas las casas tenemos una escoba bueno y comenzamos con la tabla del número 7 sacamos un número music please music please perfecto voy y me devuelvo la espalda 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 y me voy a utilizar un gato Abelito, ayúdame que muero, le sale, canta el resultado y ahora va con el otro pie, controlando como que si fuese un ángel. Entonces, saco el papelito, cambio, el número 22, doy el resultado, y por siempre torques el ejercicio, y no me supongo grande, Y voy a hacer una fiesta de loquita de canción Imaginándome como que se me puede ser un palo de coque ¿Sabes cuál es el amor de coque? ¿Por qué traes una vez en el cielo? 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 Unos con la cabeza. Music, please. Music, please. Hasta llegar. Music, please. Eso es. Muy bien. Y finalizamos como todas las clases con una vuelta a la calma. Ahora, nuestra postura correcta, colocamos nuestras manos debajo de nuestro pecho, en nuestras costillas, y vamos a inspirar por la nariz y exhalar el aire por la boca. Recuerden que exhalar el aire es botar el aire, eliminar el aire. Fíjense en mi postura correcta. Inspiro por la nariz, exhalo el aire por la boca. Ahora, voy a inspirar por la nariz y cuando exhalo el aire, voy a elevar mis brazos. Ahora, repito una vez más. Inspiro por la nariz y exhalo el aire por la boca. Eso, muy bien. Repetimos una vez más. Inspiro por la nariz y exhalo el aire por la boca. Muy bien. Eso es. Ahora, llevo mi tronco hacia un lado. Contraigo mi abdomen, aprieto mi guatita, mantengo 30 segundos, y luego, cambio de mano, me voy hacia el otro lado. Contraigo mi abdomen, mi postura correcta, empujo hacia el lado, inspiro y exhalo el aire por la boca. Eso es. Muy bien. Ahora, haremos una mesa con el cuerpo, flecto el tronco, extiendo brazos y mantengo. Y luego, llego abajo. Relajo mis brazos. Y van a ir subiendo por columna de a poquitito. Sube la zona lombar, después dorsal y luego cervical. Lo último que llega en la cabeza. Lo repetimos una vez más. Hacemos una mesita. Cae mi cuerpo, relajo. Inspiro por la nariz. Voy lentamente subiendo poco a poco hasta que mi cabeza llegue arriba. Eso es. Muy bien. Ahora, nos trasladamos hacia el suelo y nos colocamos en posición para hacer la mariposa, plantas con plantas. Y muevo mis piernas, mantengo mi postura e inspiro por nariz y exhalo el aire por la boca. Lo repito una y otra vez. Inspiro por la nariz y exhalo el aire por la boca. Extiendo mis piernas, inspiro, tomo la punta de pie y exhalo el aire por la boca. Si no llego a la punta de pie, puedo tomar mi pantorrilla como ustedes lo están viendo. Cambio de pierna. Tomo la punta de pie, si no puedo, punta de pie, tomo mi pantorrilla y exhalo el aire por la boca. Lo van a repetir las veces que estimen conveniente. Eso es. Muy bien. Ahora, flexo mi tronco hacia un lado, mantengo por 30 segundos, siempre manteniendo la postura y la respiración, y cambio hacia el otro lado. Eso es. Muy bien. Empujo lo que más pueda sin perder mi postura. Bueno, chicos, terminamos nuestra vuelta a la calma. Bueno, niños y niñas, damos por finalizada nuestra quinta cápsula de educación física. Espero que realicen los ejercicios. Acuérdense que no quiero videos largos, máximo un minuto de tiempo. Y si no quieres video, dígale a algún familiar que le saque alguna foto de alguna secuencia de los ejercicios y me lo envían a mi correo. Bueno, ya chicos, a cuidarse y a quedarnos en casa. Los quiero mucho. Gracias.